Hoy estamos con nuestro amigo Alejandro Galup Buscando el mítico Hombusillo Una especie endémica de la provincia de Buenos Aires Vamos Mítico Hombusillo Acá hemos encontrado una población interesante Muy va a ser difícil porque acá es una especie muy común El tema, lástima que no está con flor y con frutos Como para testear a ver si son hombusillo Y este es el hombusillo Si, si vos fijate que es muy parecido al hombus La forma de la hoja Frecuentemente tienen los pecillos rosados también como hombus Con la diferencia, bueno, que llega el invierno Y ese hielo sobreviven las raíces subterráneas No que pueden ser gruesas así Viste, y están entrenadas hasta un metro bajo tierra Pero lo interesante es que tiene una distribución muy rara Que es desde el sudeste de La Plata Y tiene una distribución en forma de hoz diría yo Todo desde el sud de La Plata Una franja costera Que recorre Atalaya, Magdalena, Punta Indio, Punta Piedras Llega hasta Pipinas, sienta por el San Borombón A ambas marques, uno del lado de la hoja como hombus Tienes en los pueblos como Escribano y Don Cipriano Que Don Cipriano es el límite más austral te diría Y de este lado Pipinas Ahí están las poblaciones más grandes A la vera de San Borombón Y acá crece en los talares Pero en las poblaciones de Ardí y el sur de La Plata Es más frecuente los talares de transición Los que están de la ruta 11 hacia el oeste Digamos, ¿no? Entre el pastizal y el talar Es raro en la zona costera Como el parque costero, por ejemplo Salvo en la atalaya sí que lo he visto Pero en el parque costero Mirá que es una franja muy estrella Son como más de 70 kilómetros, ¿no? Y ahí los únicos que he visto plantados Salvo uno, un ejemplar femenino Porque viste que hay macho y hembra Como en el homú, el biólico Salvo en el destino que hay uno ahí cerca de la tranquera Sobre la 11 Esta población en este campo La descubriste Vos yo te dije que te acordás Una amiga, Alicia Proto Me dijo, hay un lugar en Punta Indio de Humulí Te lo voy por frente Y yo, anda, para mí que deba haber un busillo ahí Y ahí la población grande le encontraste Yo vine, como vamos a intentar mirar eso Si bien tiene una distribución de unas 200.000 hectáreas Hay muchos campos privados que no han sido explorados Porque los materialistas, los biólogos no pueden recorrer todo Los datos con los que se han manejado Son de unos pocos campos Como el Pancho Díaz, acá un campo antipines Y a la vera de rutas Se podría llegar a saber el estatus real Porque se la considera una especie en peligro Pero yo creo que puede ser mucho más común de lo que se piense Yo leía del Manuel de Cabrera Y decía, pero qué raro que nadie investigue Que nadie ha ido para el busillo, ¿no? Y hoy en día, bueno Yo he dorado en Puntares a la reserva de Vicente Lupa En Riviera Norte No sé qué fue ellos, ¿no? Pero ya lo están continuando varios ahora Todos te preguntan, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Es una especie tan rara No es cuestión de ponerle precios O que tenga... Esto no tiene que servir para algo Es lo que primero que te me gusta Está acá, es algo... Más ¿Sí? Aparte hay tan pocos tendenismos acá En Buenos Aires Hay muchas en las sierras de Tandil, de Ventana En realidad sí Pero la zona así del talar y del pastizal Es lo único ¡Suscríbete al canal!